Música Bienvenidos a Black Trends. Estamos haciendo muchos cambios gracias a sus sugerencias, como notarán ya no tengo el micrófono en mi carita, así que espero que el usar este lavalier haga que ustedes disfruten mejor esta experiencia. Y a diferencia de los episodios anteriores, decidimos hacer un experimento que esperemos que funcione y si no, bueno, ya aprenderemos de lo que ocurra. Van a notar que en este show solo va a durar 15 minutos y vamos a hacer, como la investigación es muy muy profunda, vamos a hacer un serial de tres episodios. Así que yo voy a comenzar con este episodio, en el segundo episodio también me va a acompañar Jonathan y posiblemente en el tercer episodio solo esté él. Estamos en esta investigación de cuál es el mejor flujo, pero voy a comenzar ahora con el tema de hoy porque está increíble. Vamos a hablar sobre quién manipula o quiénes manipulan los medios digitales. Y es un tema que me causa muchísimo morbo y por eso también quise hablar de esto, porque es algo que nos compete a todos y que socialmente hablando causa o está causando muchos daños desde la elección de Trump, desde cosas que están ocurriendo en nuestro propio país, con nuestro presidente, con nuestra política, con el contexto social, etcétera, etcétera. Son cosas que han venido afectando en la última década y que están ahí y parecieran chistes, parecieran cosas sutiles o inverosímiles, pero no lo son. Pero vamos al grano. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo es la primera vez que documentamos o sentimos realmente el rigor de que alguien estaba manipulando el mundo digital? No sé si recuerdan, pero hace, no sé, en el 2016, que tiene hace tres años ya, salió a la luz este tema de Wikileaks, donde este chico que fue acusado por revelar información confidencial de la cuenta de Gmail de John Podesta, que era en ese momento presidente de la campaña de Hillary Clinton, y lo que él hizo fue ser como pirateado o hackeado gracias a un movimiento llamado Wikileaks, en donde Julian Assange dirigía este movimiento, y de hecho él fue sujeto, ya hemos platicado de esto en el podcast, en Creative Talks, él fue sujeto de una persecución que hasta hace poco sigue en problemas, sigue en discusión, porque él pidió asilo, etcétera, etcétera. Pero más que clavarme en él, me voy a clavar en el movimiento. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo es que esto salió a la luz y se destapó como una cañería? Pues lo que ocurrió es que usuarios de una plataforma llamada 8 Chain, que 8 Chain se escribe 8 Chain, así como 8, ellos comenzaron, ellos tienen una plataforma como clandestina, si tú te metes a la plataforma es horrible, es como un blog de hace 20 años, es horrible, pero es una plataforma que tiene toda la información de lo que está pasando en el underground del internet, no en la deep web, que eso es otro tema totalmente distinto, es como el underground, el sótano del internet, y ahí inmediatamente comenzaron a ojear los correos electrónicos en busca de material que fuera perjudicial para Hillary Clinton. Usando redes sociales, difundieron estas acusaciones sobre que George Soros, que era alguien que supuestamente financiaba a los manifestantes liberales para que se manifestaran en contra de Trump, e incluso metieron a casos como que desde una pizzería en Chevy Chase en Maryland, que Clinton tenía un deseo secreto fantástico de asesinar incluso a Julian Assange, y se destapó una serie de chismes oscuros en los cuales él se vio involucrado, los gobiernos se vieron involucrados, pero la parte más importante es que este movimiento dio pie a poner en tela de juicio o hacernos la gran pregunta de por qué ganó Trump. Si bien hubo compañías como Google que hicieron atinadamente un señalamiento de que todo apuntaba a que Trump iba a ganar esas elecciones, pues todo el mundo estaba incrédulo porque en las encuestas de salida, en toda la información que los periódicos generaban, Bloomberg y todos esos grandes centros de noticias, estaban asombradísimos porque nadie esperaba en el mundo real o en el mundo no digital que Trump fuera a ganar. Sin embargo, en el mundo digital eso ya se sospechaba. Entonces había esta ambivalencia entre lo que se decía en el Internet, lo que decían los medios masivos, y empezamos a sentir esta gran diversificación de mensajes y de verdades que todas parecían ser una sola verdad, pero que en realidad solo eran vertientes de muchas cosas que venían pasando desde el asunto de Wikileaks. Así que esta incógnita de por qué ganó Trump todavía sigue en cuestionamiento, todavía el fenómeno social de que Trump haya ascendido al poder no está explicado y eso que él ya está gobernando, de hecho ya se va a reelegir. Entonces es un tema que además hizo que grupos de pensadores como Jessica Bayer, Gabriela Coleman y Whitney Phillips se pusieron escépticos, dijeron o es que no puede ser que por este movimiento de Internet sea que Trump haya ganado. Ustedes le están dando mucha importancia a estas minorías del Internet y no creemos que eso pueda mover que un político ascienda el poder. Entonces ellos de cierto modo se encargaron de minimizar y sabotear pues esta corriente ideológica que explicaba que Trump haya ganado gracias a todo el movimiento que se hizo en redes sociales. Sin embargo, estos argumentos que ellos decían que estaban infundados o que no eran lo suficientemente poderosos fueron cobrando fuerza y se han ido cobrando fuerza porque se han ido destapando sobre esta teoría en donde efectivamente todo el movimiento antipolítico y todos los bots y todo este tema de programación que voy a profundizar más adelante pues hizo que al final del día Trump tuviera el poder. Entonces es algo que seguimos preguntándonos pero respondiendo a esa pregunta entonces más bien la pregunta anterior a por qué ganó Trump sería ¿Quiénes manipulan los medios digitales? Si bien es cierto que Trump y otros políticos han ascendido al poder gracias a la fortaleza o no o la debilidad de los movimientos políticos digitales entonces nos preguntamos ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién es lo que coloquialmente se dice? ¿Quién es la mano que mece esta cuna digital? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Y empezamos a rascar y encontramos que por ejemplo en el caso de Estados Unidos hay algún movimiento que se llama Alt-Right que sería como la derecha alternativa y este movimiento es un neologismo que pone una capa de pintura fresca en todas estas ideas racistas, misóginas de no migración, de odio a los migrantes de odio a los mexicanos y de odio a todo el mundo donde es conveniente que usemos este término como un catch-all o sea, es algo que atrae la atención de muchos grupos que están involucrados en la manipulación de los medios de extrema derecha es decir, son grupos de personas contratados por alguien llámese gobierno, llámese intereses de un político un empresario o cualquier persona que puede acceder a estos grupos y entonces ponen la mesa de a ver, ustedes ya son racistas entonces yo sé que ustedes son racistas entonces hagan lo que siempre saben hacer ser racistas pero ahora van a obtener algo a cambio por ser racistas entonces se vuelve potencial o potencias esto es como un caldo de cultivo que está esperando nada más un poco de fuego para poder incendiarse entonces imagínense si estos grupos, estas minorías ya existen en este momento y siempre han existido pero cada vez se van uniendo más gracias al networking que se hace en las redes sociales y de repente llega alguien y les aplaude muy bien, son racistas qué bueno que sean así ahora les voy a pagar o les voy a dar ciertas recompensas por eso entonces los movimientos cobran fuerza y tienen mucho más propósito que sólo el quejarse por quejarse si no van andando más en intereses mucho más oscuros y es ahí cuando entendemos que sí hay alguien o alguienes que tienen estos intereses que ya se dieron cuenta del poder de las redes sociales y que si bien no las entienden porque no saben cómo se crean realmente estos fenómenos porque es parte del analfabetismo digital que tienen las personas lo vimos en el Senado cuando le hacían preguntas a Zuckerberg de oye pero entonces tú cobras por esto y este no entendimiento pero aunque no lo entienden saben que algo que está pasando saben que algo está pasando y que es relevante entonces quieren acaparar también esas esferas de poder entonces al final del día nos pasa lo que pasa en la sociedad análoga donde hay ciertas esferas de poder que no entienden bien el fenómeno pero que se meten ahí y meten la mano y ensucian todo lo que la red se ha creado y entonces tenemos respuestas de quienes lo manipulan en primer lugar si esto fuera una pirámide en la parte más alta están los trolls que esto puede sonar como los trolls no le hacen daño a nadie nada más se quejan ahí pero no en realidad los trolls también son un grupo de choque que inicialmente el término troll describía a aquellas personas que deliberadamente molestaban a las personas para provocar una respuesta emocional, visceral y como para joder al prójimo sin embargo los primeros trolls publicaron mensajes inflamatorios en los grupos de Usenet Usenet aquí voy a hacer un paréntesis es una red que está obviamente en internet y es una red donde se platicaban también cosas como no sé como nerds y geeks platicando sobre teorías de conspiración y muchas cosas y entonces ahí es donde realmente se documenta que fue las primeras veces que vimos a los trolls en activo y ya después de ahí obviamente el fenómeno se corrió hacia todas las redes sociales y todo el internet como plataforma entonces durante los 2000 esta motivación de trolear se hizo conocida como LOLs por sus siglas en inglés que es lo que hoy conocemos como LOL o sea ese LOL se transformó se originó se originó a partir de de estas ganas de molestar por reírme y después se popularizó cuando la gente empezó a usar el término LOL que era pues sí reírse es como solo es para reírnos y en esta siembra de la discordia pues obviamente comenzaron a haber reacciones normalmente emocionales o sea la gente empezó no pero por qué nos molestan o por qué nos dicen eso entonces al darse cuenta los trolls de esta fórmula que al final del día era atacar de manera visceral o de manera confrontativa pues se dieron cuenta que había una fórmula muy fácil y aunque ustedes no lo crean lo que están viendo hoy en pantalla es la fórmula o la metodología del troll así es es tal la popularización que tienen los trolls que incluso hay grupos en donde te enseñan a ser un troll así como se los estoy diciendo hay grupos donde te enseñan a ser un troll y si ustedes que me están viendo quieren profesionalizar el arte de ser un troll y no nada más ser un troll de ahí chairo porque sí pues entonces les voy a decir la metodología para ser un troll el primero es ser ofensivo no importa de qué tema hables mientras tú seas ofensivo la gente va a reaccionar se van a enojar y van a reaccionar ante eso dos la antipatía esta actitud de eterno adolescente donde nada te parece bien y todo te parece malo y hasta lo bueno lo ves malo y todo es como ay el amor no existe la igualdad no existe y eres esta persona muy bien estás cumpliendo con los requisitos tres las emociones las emociones es algo que es lo único que el cerebro procesa si tú piensas en la persona que amas ya lo tienes en la mente ahora piensa en la persona que odias esas dos personas son igual de valiosas para ti solo que una te provoca gozo y la otra te provoca lo contrario y eso eso que provoca se llama valor todo lo que está en medio te vale madre o sea todas esas personas en las que no pensaste no importan y entonces lo único que el cerebro procesa como valor son las emociones y ahí es donde van los trolls a atacar y el último es la ambigüedad y este es el punto clave y neurálgico de ser un troll nunca sabes si el troll está hablando en serio o no porque puede ser o no y entonces esta ambigüedad le causa tanto conflicto a las personas que se enganchan como ay maldito porque nos dice eso y empieza y entonces se genera toda esta conversación tóxica y es ahí donde los trolls ganan entonces esto es muy interesante porque es tan fácil o sea si lo vemos desde afuera si te despersonalizas de la conversación y lo ves desde afuera y dices wey es que está facilísimo hacer enojar a las personas por eso los trolls tienen tanto éxito así que ellos son los primeros la primer élite que manipula las redes sociales o el mundo digital segunda élite que aquí ya neta estamos entrando en lugares muy oscuros y tiene que ver con una cosa o un movimiento o un fenómeno llamado gamer gate que diablos es eso y voy a contar algo muy personal yo si soy o si creo que tengo esta cultura geek si bien no soy la mejor jugando videojuegos me gusta jugar videojuegos y entiendo mucho del mundo de los videojuegos amo esa industria porque con una décima parte de lo que de personas que tienen en hollywood ellos generan diez veces más dinero o sea es como punto para los geeks y amo mucho esa industria porque nos ha enseñado al resto de las industrias como se hacen muchas cosas fueron los primeros en usar realidad aumentada bueno también el porno pero eso no cuenta entonces han hecho muchas cosas en favor de la creatividad y las industrias creativas y para mí era como un espacio seguro donde la gente jugaba videojuegos no le hacía mal a nadie y de repente llega alguien y se dio cuenta de esto y dijeron aquí hay un caldo de cultivo aquí hay algo que si nada más le avientas un fuego puede pasar algo o sea puede explotar entonces aquí hay un punto muy importante y muy interesante porque en este en este paraíso que habíamos creído durante muchos años que podía seguir así de repente llega alguien y dice ok aquí hay una comunidad de jóvenes que están todo el tiempo jugando que están en línea cuánta tensión emocional tienen qué necesitan para explotar y encontraron la mejor historia resulta que un día un chico se quejó porque su novia y su novia es esta que ven en pantalla pues la acusó de que ella abusó de él que le robó las ideas que nada más lo utilizó para hacerse famosa y que utilizó sus contactos prácticamente este gamer se victimizó así de no es que esta novia que tuve me trató súper mal y como ella también estaba metida en la industria o en el área de desarrollo y cosas que tenían que ver con los videojuegos pues toda la gente se le fue encima así de maldita perra ¿por qué le haces eso? y entonces ella inició un movimiento de a ver no, no, no cálmense o sea me están señalando porque soy mujer o me están señalando por lo que él está diciendo cuando ustedes no tienen pruebas de eso y entonces empezó a haber ahí una discusión súper profunda y súper lastimosa en donde ella dijo o sea sí, sí sí fuimos pareja pero eso ¿qué tiene que ver con mi vida profesional? y entonces empezaron así literal un ir y venir de chismes de cosas que nunca nadie comprobó pero que todo el mundo en los medios lo publicaba o en los medios especializados de videojuegos y entonces empezó algo llamado Gamergate ¿qué es esto? es un movimiento que utiliza estrategias y tácticas de la cultura participativa para atacar a los demás entonces empezaron estas guerras entre los jugadores de Fortnite atacando a los jugadores de no sé qué y se empezaron a crear ahí como unas hordas de personas enojadas que justamente sólo necesitaban una bomba para poder explotar y hoy en día la industria de los videojuegos está preocupada por este Gamergate porque es porque saben que es algo que puede pasar en cualquier momento y que afecta a la industria que afecta muchas cosas muy profundas de la sociedad porque esta gente está como en este sentir de que está siendo menospreciada y hay esta lucha de género entre sí las mujeres los hombres y está pasando cosas horrendas en una industria que antes no pasaban este tipo de cosas tercer élite que manipula las redes los grupos de odio y radicalización es evidente que cada mes más si hablamos de Estados Unidos por ejemplo la supremacía blanca y los grupos nacionalistas blancos pues han usado la red justamente para externar reclutar a más personas y exponer sus ideas pues que tienen radicalizadas sobre lo que debería o no ser la humanidad y la raza humana y ellos tienen justo abanderado o muy abrazado este concepto que les hablaba al inicio de alt-right de la derecha alternativa en donde para ellos lo principal es que los hombres está bien que gobiernen el mundo y de hecho crearon una élite llamada menos fear que es o sea es como el club de toby llevado al extremo es como los hombres hicimos nuestra célula de hombres donde hacemos cosas de hombres y está bien hacer cosas de hombres y justificamos atacar a las mujeres violarlas agredirlas y está bien porque somos hombres y eso es lo que hacemos y es un movimiento súper radical que se dedica a hacer grupos de choque para hacer enfrentamientos con los grupos feministas entonces hoy que hubo toda esta marcha del orgullo gay etc ellos son los primeros en salir de sus cloacas y atacar en redes a todos estos movimientos diciendo promiendo imágenes provocándolos y siguiendo la fórmula que ya les enseñé del troleo entonces están hechos para eso y de hecho en todas las redes tienen incluso en grupos ocultos en facebook de ataquemos a las mujeres este mira cómo ataco cosas súper duras y grotescas que dices no es posible que esté pasando esto pero está ocurriendo y es importante que todos lo sepamos cuarto grupo teorías conspiracionales sí todos esos videos de los Anunnaki los Illuminati eso no es obra de la casualidad son grupos también que están hechos para manipular las redes y sembrar dudas de lo que sea porque además el ser humano ama las historias y a quien no nos gusta pensar que algo increíble o oculto podría pasar entonces estas teorías conspiracionales desde que el hombre llegó o no llegó a la luna desde que si existen los aliens o no existen que si la reina de Inglaterra es no sé qué todas estas ideas son justamente para entretener es el pan y circo de todo el tiempo pero ahora mostrado en internet y lo peor del caso es que lo utilizan en momentos coyunturales es como es un distractor de ah está pasando esto ay tú avientales un video y tú lo consumes como ay un youtuber se le ocurrió subir esto pero no sabes como todo el entretejido que hay detrás de todo eso y que cada vez se va alimentando más y más y más y más y más y se está saliendo de control y finalmente y hasta aquí me voy a quedar porque vamos a continuar en el siguiente episodio y voy a dar solo una introducción los influencers que es como ya sé un tema tan controversial que el tema mismo ya es como causa ciertas emociones positivas o negativas pero sí los influencers son el último grupo que surge a partir de todos los grupos anteriores es decir los trolls el movimiento de gamertag y todos los movimientos que hay tienen evidentemente a sus líderes que gobiernan que influencian que manipulan al resto de la población o al resto de sus seguidores para meterlos sutilmente o orgánicamente en estos movimientos oscuros de sus redes manipulatorias así que sí los influencers vamos a hablar en el siguiente capítulo de cómo los influencers manipulan y cambian los datos y cambian el giro de la agenda setting que es de lo que se va a hablar en los medios y esto ha permeado incluso hasta temas de medios masivos que han publicado notas falsas pensando que son verdaderas porque en el colectivo se perciben así así que en el siguiente capítulo veremos a mucha profundidad cuál es el daño que los influencers han provocado y además cuáles son los métodos que utilizan para poder hacer movimientos grandes que pueden cambiar decisiones incluso de un país nos vemos en el siguiente episodio no olviden por favor registrarse digo suscribirse al canal y escucharnos cada semana vernos cada semana también tenemos el podcast los invito a que nos escuchen en Creative Talk Podcast en todas las plataformas en Anchor en Spotify en iTunes en todas las plataformas que hay de streaming de audio ahí estamos y yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Rocha en Twitter y arroba soy Fernanda Rocha en Instagram y a BlackBot lo encuentran siempre como BlackBotRocks gracias por escucharme nos vemos en el futuro vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.